La Iglesia Católica presentó el primer módulo de la cartilla con la cual busca evitar que se siga practicando la eutanasia en Colombia. En este documento titulado Para que tengamos vida en abundancia, se critica el uso de la expresión morir dignamente. Un frente contra la eutanasia emprendió la Iglesia Católica en Colombia con la cartilla titulada Para que tengamos vida en abundancia, una cita del Evangelio de San Juan tendrá un total de cuatro módulos en donde critica la expresión de morir dignamente. Hay un tema que habla acerca de qué es en verdad morir dignamente, porque es que esa palabra dignidad se está utilizando erróneamente para provocar la muerte. Una muerte digna, dicen, es una muerte anticipada, pero nosotros desde la Iglesia Católica, desde el Magisterio de la Iglesia, sabemos que la muerte digna es precisamente aquella que da gloria a Dios y la muerte digna es aquella que llega en el momento del desenlace natural. Asimismo, este módulo cuenta con un formulario el cual invita a firmar este documento para oponerse a la práctica en caso de muerte. Un documento de voluntad anticipada, pero para que llegado el momento en que la persona no tenga conciencia o esté en una situación que no pueda decidir, que se le preserve la vida, que se le cuide la vida hasta su desenlace natural, aceptando por supuesto los cuidados paliativos. La cartilla ha generado gran controversia entre quienes defienden la eutanasia. Esta cartilla respalda los cuidados paliativos, es tan maravilloso, todos deberíamos poder recibir unos cuidados integrales al final de la vida, elegir, no someternos a tratos inhumanos y poder alargar nuestra vida de manera artificial, pero también tenemos derecho a poder elegir sobre la eutanasia. Y tercero, que estas decisiones sean libres e informadas. Es importante que sepamos que podemos elegir y que no al final de la vida, pero sobre todo que la decisión sea tomada por nosotros y no por terceros. Por otra parte, el experto en derecho penal, Jorge Andrés Amezquita, asegura que esta cartilla puede tener un amparo en la carta política, aunque podría entrar en contradicción con el derecho de decisión de la persona. Esa expresión podría tener amparo en la carta política. No obstante lo anterior, cuando se ahonda en el contenido de este primer tomo de la cartilla, podría pensarse que el formulario de voluntad anticipada que se propone allí podría encontrar alguna contradicción con respecto al marco normativo establecido para el consentimiento informado, en este caso para decidir sobre la propia vida. La Iglesia asegura que el hecho de morir no se trata solo de un cuerpo físico, sino también de la parte espiritual. El debate apenas está prendiendo motores. ¡Gracias! ¡Gracias!